Hemos iniciado un proceso de renovación de las instancias de dirección estatal. El método va a ser un consejo estatal electivo que se realizará conforme a la convocatoria el próximo 24 de septiembre. Previamente del 15 al 20 de agosto, es decir, de este mes, se abrirá el plazo para registro de aspirantes o de candidatos para sustituir al compañero Iván Ramírez Maldonado, quien está fungiendo como dirigente interino y termina un periodo de tres años. Estatutariamente, los periodos de dirección duran tres años y se tienen que renovar por estatuto y aparte también por un acuerdo del Consejo Nacional que nos involucra a todo el PRD en el país de sustitución y recambio de direcciones estatales con la finalidad de ir preparando el terreno necesario para la elección del 2012. Para el PRD es una elección importantísima porque es una oportunidad que tenemos las izquierdas en el país de darle un cambio de timón al proceso que estamos viendo en el ámbito nacional. Creemos importante que la izquierda tome el poder en este país con la afinidad de corregir las cosas. Es una oportunidad histórica importante y en este proceso estamos inmersos. Afortunadamente, priva un ambiente de unidad y de cordialidad al interno del partido acompañado por enviados del Comité Ejecutivo Nacional, como es el compañero Miguel Bortolini, quien va a estar al pendiente de este proceso. Se aprobó el método y la convocatoria por unanimidad de los asistentes. Entonces, creemos que empezamos bien este proceso y tenemos confianza en que el grado de institucionalidad que hemos construido en el PRD nos permita transitar de manera tranquila y podamos salir fortalecidos.